Laura es una mujer instruida y a lo largo de su vida ha visto como los hombres las menosprecian. Por tal motivo decide no hacerles caso a ninguno, sin embargo la vida le depara una sorpresa. Esta a grandes rasgos es la trama de la obra de teatro, La Vengadora de las Mujeres. Lope de Vega plantea una mujer diferente a todas las mujeres que él trabaja, por ejemplo en La Dama Boba, donde hace una crítica a la mujer que se cree sabia. Esta mujer realmente ha leído, está instruida, sabe lo que dice, su argumento es muy poderoso. Y yo creo que ahí Lope de Vega nos da un vuelco de tuerca al plantear el amor como la duda. Hay una pregunta que dice Lizardo, yo tengo que dejar de ser para querer a Laura, para poder aspirar al amor de esta mujer tengo que dejar de ser hombre porque ella los odia. Y es una cosa que más que crítica, él plantea el amor desde otro lugar. Esta adaptación de la obra del escritor del siglo de oro español incluye bailes y música de la década de los 60. Decidimos plantear a finales de los 60, porque justamente es en ese tiempo cuando empieza este movimiento feminista, empiezan los movimientos de revolución social, que nos empiezan a dar como una idea de igualdad como seres humanos. Y que en este texto de Lope de Vega hace un planteamiento al respecto. Entonces decidimos meter un poco más de musicalidad y de trabajo con el verso junto con la música al estilo rock and roll. La Vengadora de las Mujeres se presenta hasta el 13 de abril en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque de jueves a domingo. Noticias 22, Alberto Aranda.